Así es amigos de Venezolana de Televisión, nosotros continuamos transmitiendo en vivo directo desde la Casa Amarilla, la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, donde recordemos el Gobierno Nacional le viene rindiendo honores póstumos al Embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Bernardo Álvarez. Ya vemos como el Jefe de Estado, acompañado de diferentes funcionarios del Gabinete Ministerial, se encuentran acá saludando a todos los familiares, amigos y compañeros de lucha de este diplomático venezolano, que recordemos partió físicamente el pasado viernes. En la sala Simón Bolivar de la Casa Amarilla se rinden los honores póstumos al Embajador de Venezuela, Bernardo Álvarez, quien recordemos fue un luchador incansable, un hombre que siempre luchó por mantener la igualdad, la justicia social y estuvo comprometido siempre también con los pueblos latinoamericanos de nuestro país. Bernardo Álvarez fue un hombre ejemplar en la historia de nuestro país. Vemos al Jefe de Estado como se encuentra saludando a las diferentes familiares, a los amigos, a las personas, a los compañeros de lucha, a las personas que han venido acá para darle el último adiós y por supuesto para despedirlo. Es el último adiós a esa persona que dio todo por dar la continuidad, por luchar, por mantener esa justicia social en las diferentes regiones de nuestro país. Acá vemos entonces en pantalla a través de Venezolana de Televisión al primer mandatario, al Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, también acompañado de diferentes representantes, altos funcionarios del gobierno nacional. Vemos en pantalla a Roy Chaderton, acá también más temprano estuvo presente acompañando diferentes representantes del cuerpo diplomático acreditados acá en nuestro país, de la República Bolivariana de Venezuela. Estuvo también presente la secretaria del ALBA, recordemos que Bernardo Álvarez también fue secretario de la Alianza Bolivariana-TCP y también estuvo desempeñando funciones como embajador de España para el año 2011 y en el año 2013 ejerce como secretario del ALBA. Es importante, una importante trayectoria, un legado histórico, un legado importante para nuestro país. Deja este diplomático venezolano una huella imborrable que sin duda alguna, pues, sus compañeros, sus amigos de lucha, sus familiares y todas las personas que han acudido acá para darle el último adiós, van a mantener siempre y van a tener presente para seguir dando la batalla, para seguir defendiendo a la patria de Bolívar frente a cualquier injerencia o cualquier país que pretenda desestabilizar la paz de nuestro país. Importante también mencionar que desde el pasado sábado el gobierno nacional viene rindiendo honores a este diplomático venezolano en Capilla Ardiente. Hasta hoy se va a mantener esta Capilla Ardiente donde el pueblo venezolano y la comunidad internacional vienen manifestando diversas expresiones de amor, diversas expresiones de cariño para este diplomático venezolano que sin duda alguna, pues, va a pasar a la historia, pues, es un personaje que ha dejado mucho y que continúa dando la batalla en diferentes regiones de nuestro país. Bernardo Álvarez, recordemos, también se desempeñó como vicecanciller para la América, vicecanciller, y bueno, tuvo un rol importante en la política de nuestro país. Recordemos que Bernardo Álvarez nació en el Estado Lara, fue un hombre que dedicó su vida a la lucha de la igualdad y a la construcción del socialismo, un hombre que siempre estuvo comprometido con las tendencias integracionistas en el mundo. Y desde el pasado viernes el pueblo venezolano ha manifestado expresiones de cariño y solidaridad a sus familiares y seres queridos y seres cercanos quienes tuvieron el privilegio de compartir de cerca con él. Vemos entonces los actos protocolares que se están realizando acá en la Cancillería Venezolana, en la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, que ha servido como capilla ardiente para despedir a este diplomático venezolano, a este ícono de la diplomacia de nuestro país y representante de las políticas internacionales de Venezuela. Hoy lo despiden, le dan el último adiós y siempre recuerdan todo ese legado y todo ese coraje que siempre tuvo por luchar por la igualdad, la justicia social y por defender las causas nobles. Ese espíritu integracionista, ese compromiso con los pueblos latinoamericanos es recordado y sobre todo esa labor revolucionaria que defendió, de defender patrióticamente a Venezuela ante los intentos injerencistas que buscan desestabilizar al país. Vemos al jefe de Estado, acompañado de la primera combatiente, Cilia Flores. A la condecoración orden, Francisco de Miranda, en su grado generalísimo, post-mortem. Al ciudadano Bernardo Álvarez Herrera, por parte del señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Reciben Bernardo Álvarez, hijo, acompañado de sus hermanas Mariana Álvarez y Ana Elisa Álvarez. Recordemos que Bernardo Álvarez se desempeñó como embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos desde octubre del 2015. Fue vice canciller para América del Norte, un incansable y comprometido luchador por la integración regional. Acá se encuentran sus familiares, amigos, compañeros de lucha, compatriotas, camaradas, rindiendo honores y sobre todo despidiendo y dándole el último adiós a este diplomático venezolano. Fue una especie de Francisco de Miranda en este tiempo, nombre universal, que se fue por el mundo a defender a nuestra patria, por una gran capacidad para hacer amistad y a través de la amistad llevar la verdad, un gran hombre. Y bueno, se nos fue joven, pero dejó una huella en todos nosotros. Mi obligación es continuar. Y te lo entrego a ustedes, a sus hijos, a sus hijas. Y te lo entrego para que la conserven como que lo tuvieran a él mismo. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Amén. Palabras del señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Palabras del señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Palabras del señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Palabras del señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Familiares de nuestro compañero y camarada embajador Bernardo Álvarez, sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, compañeras, amigos, amigas, compañero vicepresidente ejecutivo Aristóbulo, gran amigo personal de Bernardo, embajador Roy Chardet, embajador Rafael Ramírez, queridos hermanos del Caribe, aquí presentes, primer ministro Rubén Esquerri, Gaston Brown, representantes especiales y embajadores de todo el Caribe, magistrado de la Sala Constitucional, doctor Calixto Ortega, canciller Silvia, compañeros y compañeras, hemos estado en estos días consternados y adoloridos por la muerte repentina de quien fue un infatigable militante de la verdad en todos los escenarios que le tocó y quien desde hace muchos años le tocó la compleja tarea de defender a nuestra patria en la capital del imperio estadounidense, no poca cosa, para evitar una confrontación total, una conflagración, en varias etapas, quien le tocó tareas tan importantes como asumir la Secretaría General del ALBA, ser su primer Secretario General, de esa niña que todavía pugna por crecer y por consolidarse la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestroamérica, quien le tocó ser presidente de Petrocaribe, para visitar cada una de las islas del Caribe como quien visita su hogar, su casa, la casa grande de todos, quien le tocó recientemente asumir la secretaría de estos organismos y desde allí ir a la embajada en Washington, en la Organización de Estados Americanos, a dar una batalla gigantesca, sustituyendo a nuestro Roy Chardenton, quien le tocó ir a ilbanar los acuerdos de paz que han sido firmados en Colombia entre el gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y ahora le está tocando a Roy ilbanar el difícil, parece, más duro camino de los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el gobierno del presidente Santos. Bernardo, ustedes saben, era un hombre genéticamente optimista, muy inteligente para abrir camino, nunca se sentía agobiado por una tarea por muy cuesta arriba que fuera y siempre a través de la amistad supo tocar las puertas que parecían imposibles abrir para llegar con nuestra verdad, contundente, hombre leal, hombre luchador, desde la política, desde la diplomacia y desde las relaciones humanas. Recientemente tuvimos una visita, hace tres semanas, del subsecretario de Estado, Tomás Channon, en este esfuerzo, a veces parece quijotesco, por que el poder de los Estados Unidos, su poder político, hoy en manos del presidente Obama, escuche el derecho a la dignidad, a la paz, al desarrollo que tiene nuestra patria venezolana. Estuvo trayendo a Tomás Channon, acompañado de un gran amigo también de él y de nosotros, el excongresista de Massachusetts, Bill de la Homme. Estuvimos hablando una hora, hora y media, junto a la canciller. Él no sirvió de intérprete, no había llegado María, y él le tocó ser intérprete, y como intérprete, le tocó interpretar lo que uno pensaba y lo que uno sentía antes de decirlo. Así era él. Ahí asumimos compromiso, de avanzar, de intentar, ahí surgió la idea de intentar, será con la bendición de nuestro Dios creador que el presidente Obama escuche la verdad de Venezuela y derogue antes de irse el 20 de enero el decreto que ha considerado a nuestra patria una amenaza inusual, extraordinaria a la seguridad nacional y a la política externa de los Estados Unidos. Bernardo se fue motivado, emocionado. Había descubierto una nueva ventana para su acción incansable y en eso estaba en estos días y enviaba mensajes y en eso estamos nosotros. Por eso a sus hijos, a sus hijas les digo en público lo que les dije personalmente, se nos fue joven fue una especie de Francisco de Miranda hasta el porte que tenía por su capacidad de ser un hombre universal y de recorrer todos los mundos de manera incansable y hacer amistades para llevar nuestra verdad y les dije bueno, ahora nos toca a nosotros para que los hombres y mujeres que nosotros admiramos sigan viviendo después de esta vida solo lo pueden hacer a través de nosotros de que asumamos su causa con honestidad con una nueva ética con pasión y redescubrir el mundo desde su pasión desde su ética descubrir sus compromisos él estaba empeñado aportando ideas que vamos a desarrollar en los próximos días para que hagamos una gran campaña Ernesto Villegas una gran campaña para que ojalá esta vez sí el presidente Barack Obama antes de irse el 20 de enero escuche el clamor de la historia y de la patria de Simón Bolívar que es una tierra sagrada no es cualquier cosa Venezuela Venezuela es la cuna de los libertadores lo dijo mil veces el comandante Fidel Castro que se nos fue también ya cumplida su misión Venezuela es la cuna de los libertadores y el presidente Obama que me reconoció a mí personalmente aquí hay testigos de cuando yo hablé con el presidente Obama y me reconoció que Venezuela no es ninguna amenaza ni extraordinaria ni inusual que Venezuela es un país de paz tenemos esa misión yo la llamaría misión Bernardo Álvarez para que el presidente Obama tenga un gesto de brillantez de sabiduría y derode el decreto y no deje ese decreto como herencia a la nueva administración si algún día que haremos lo imposible para que jamás llegue si algún día ese decreto fuera utilizado para violar la paz de Venezuela para intervenir Venezuela y corriera la sangre de Venezuela ese decreto tendría la marca de Barack Obama por los siglos de los siglos y sería inolvidable para América Latina y para el pueblo nuestro ese día jamás llegará pero el presidente Obama debe entender que si él no firma la disolución de ese decreto dejaría las puertas abiertas a cualquier aventura contra la paz la soberanía y la vida de nuestro pueblo así que nos declaramos en misión misión Bernardo Álvarez para que llegue hasta el corazón del presidente Obama hasta sus oídos el clamor unánime de Venezuela ya en la mesa de diálogo lo hemos propuesto esperamos que la oposición apoye públicamente la carta que voy a enviar al presidente Obama y que va a ser entregada en sus propias manos en las próximas horas y el comunicado que vamos a sacar por todos los medios de comunicación en los Estados Unidos para que el presidente Obama haga uso de sus poderes presidenciales y deje a Venezuela libre de amenazas para que tengamos una oportunidad con la nueva administración ojalá de construir lo que soñó Bernardo lo que logró Bernardo con la sociedad estadounidense una relación de diálogo de respeto inclusive una relación de hermandad de cooperación lo hemos logrado con la sociedad estadounidense Bernardo abrió los caminos deja un legado en las relaciones históricas de la revolución bolivariana con el imperio estadounidense hay que recoger ese legado y continuar nuestras armas son la palabra la verdad la capacidad de dialogar y el inmenso corazón y amor de un pueblo que es el pueblo de Bolívar el pueblo de Chávez yo digo como presidente de la república no serán suficientes las veces que rindamos honor a este hombre que se nos ha ido tan joven pero que ha dejado para todos y para todas sobre todo para la diplomacia bolivariana del siglo XXI ha dejado su impronta ha dejado su marca y con su marca y con su impronta estoy seguro va a seguir viviendo en nosotros honor y gloria a Bernardo Álvarez que viva Bernardo Álvarez y que Dios bendiga su alma por siempre hasta la victoria siempre Bernardo escuchaban entonces ustedes las declaraciones del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro entonces participando en este homenaje que se le está rindiendo a Bernardo Álvarez embajador de nuestro país ante la organización de estados americanos su jefe de estado hacía énfasis en que se va a decretar una misión para llevar la verdad de Venezuela en los pueblos del mundo para decir que Venezuela es un país de paz ha declarado la misión Bernardo Álvarez para que Obama el presidente de Estados Unidos entonces deje a Venezuela y declara a Venezuela como un país libre de amenazas escuchemos entonces parte de este homenaje ¡Gracias! 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 Sin duda alguna, un merecido renaje que le realizan sus seres queridos, sus familiares, sus compañeros de lucha, sus camaradas, sus compatriotas. Vamos entonces en pantalla al ministro del Poder Popular para Comunicaciones, Ernesto Villegas, al vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz y a sus compañeros quienes tuvieron el privilegio de trabajar con él, de compartir con él y de también trabajar para defender la patria de Bolívar, nuestra patria. Recordemos que Bernardo Álvarez se desempeñó como embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos desde octubre del año 2015. Fue vicanciller para América del Norte y sin duda alguna fue un incansable y comprometido luchador por la integración regional. Desde el pasado sábado está en Capilla Ardiente y sus familiares, sus amigos le están diciendo hoy el último adiós, se están despidiendo de esta persona que ha dejado una huella imborrable en la memoria y en la política de nuestro país. Vemos entonces al jefe de Estado y a diferentes autoridades del gabinete ministerial, entonces rindiéndole este homenaje, un merecido homenaje que pues sin duda alguna ellos se están despidiendo, le están dando un último adiós. Pero su legado, como lo ha dicho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se mantiene vivo, se mantiene firme y hoy más que nunca van a trabajar para seguir dando la batalla frente a diferentes organismos, diferentes estados que pretenden hacer ver que Venezuela es un país de violencia. Así lo ha dicho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se va a crear una misión que va a llevar su nombre, Bernardo Álvarez, para que entonces se lleve la verdad de nuestro país, se lleve todo ese trabajo y toda esa tarea que Bernardo Álvarez siempre luchó para que Venezuela estuviera presente en todos los países de Latinoamérica. Aquí están presentes pues todas esas personas cercanas, todos sus seres queridos, sus amigos, sus compañeros de lucha despidiéndose de este incansable hombre que siempre estuvo comprometido por la integración latinoamericana. Sin duda alguna, como lo ha dicho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, un hombre comprometido, un hombre de ética, con compromisos, con diferentes ideales, leal a este proceso revolucionario, leal para trabajar por la construcción del socialismo. Un acto sin duda alguna lleno de muchos sentimientos y de muchos recuerdos, sobre todo para esas personas quienes trabajaron con él y vivieron de cerca pues toda esa tarea, todo ese trabajo que él siempre estuvo realizando ante los pueblos del mundo, ante las regiones del mundo. Sobre todo, su última tarea fue luchar para que Obama rechazara ese decreto contra nuestro país. Acá, el gobierno nacional pues le ha rendido los honores póstumos al embajador de Venezuela, Bernardo Álvarez, quien falleció, recordemos, el pasado viernes. Una partida física sin duda alguna muy sentida para nuestro país. Una partida física sin duda alguna muy sentida para nuestro país. ¡Gracias! 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 ¿Veían ustedes entonces los valores correspondientes que se le hacen a Bernardo Álvarez? Un día emotivo, sin duda alguna es difícil no poder transmitirles a ustedes esta transmisión, estos valores que se realizan a este diplomático venezolano que ha dejado una huella imborrable en la memoria de nuestro país. Han sido muchas las expresiones de amor del pueblo venezolano y también de la comunidad internacional, expresiones de cariño y de solidaridad a sus familiares y a sus seres queridos, a sus compañeros de lucha. Hoy lo despiden y le dan pues el último adiós, el último adiós, pero siempre lo van a recordar, siempre van a recordar esa lucha por la igualdad, por la justicia social y por defender las causas más nobles. Su espíritu integracionista, su compromiso con los pueblos latinoamericanos serán siempre recordados y se mantendrán vivientes en cada uno de los venezolanos en nuestra patria. Su labor revolucionaria y ese coraje que siempre tuvo en defender a nuestro país, en todos los pueblos del mundo, va a estar en la memoria de cada uno de los venezolanos. Bernardo siempre se caracterizó por ser un hombre de ética, por ser un hombre responsable, lleno de compromiso, leal. Sobre todo también compartió con el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Ejerció importantes cargos en nuestro país y siempre dio ese gesto de lealtad al proceso revolucionario, al proceso bolivariano de nuestro país. Hasta hoy está en Capilla Ardiente, veíamos los actos correspondientes, veíamos a sus familiares, a sus hijos, a sus hijas, a sus amigos, a sus compañeros de lucha despidiéndose, dándole el último adiós. Pero siempre, como lo mencionaba, van a recordar todo ese legado, todo ese compromiso, todas esas tareas que emprendió y que por supuesto van a seguir de ejemplo para dar la batalla, para seguir trabajando y para sobre todo decirle al mundo que Venezuela es un país de paz, que Venezuela es ejemplo en toda la región latinoamericana. Aquí están sus compañeros, sus amigos despidiéndose, están allí el pueblo venezolano manifestando expresiones de amor, expresiones de solidaridad, de cariño. Recordemos que esto es un personaje emblemático en la historia de nuestro país, va a quedar sin duda alguna una huella imborrable en cada uno. Y aquí, pues espontáneamente ha llegado muchos venezolanos acá que se encontraron en la Plaza Bolívar, se han acercado a la Cancillería de Venezuela. No solamente se encuentra el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y los ministros, sino que también ha llegado el pueblo patriota. El pueblo con ese fervor patrio que siempre lo ha caracterizado darle pues esas expresiones de solidaridad a todas las familias de Bernardo Álvarez. Un hombre luchador, un hombre que trabajó por las causas más nobles de nuestro país, que internacionalmente pues fijó una posición bien contundente de nuestro país, de nuestro mundo, de dejar que Venezuela es un país de paz, un país trabajador, un país que está comprometido con el proceso revolucionario y que por supuesto no tiene nada que ver con la violencia. Justamente acá vemos entonces cómo se encuentran acá cerca de las instalaciones de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, todo el gabinete ministerial, sus amigos, también el cuerpo diplomático y el pueblo venezolano que se ha sumado también a este acto simbólico, a este acto que se les realiza, que viene realizando el gobierno nacional, acá a este personaje emblemático de nuestro país. Bernardo Álvarez quedará para la historia de nuestro país, su trabajo, esa tarea que emprendió siempre pues junto a todo su equipo de trabajo, también va a quedar presente en la memoria de nuestro país. En la Cancillería venezolana estuvo la capilla ardiente, ya hoy pues se va a dar cristiana sepultura a Bernardo Álvarez y el pueblo se ha acercado también para darle ese último adiós, para despedirse. Veíamos como el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de Estado, manifestaba que debe existir una misión que lleve ese nombre para entonces dejar a Venezuela como un país en paz, para decirle al mundo que Venezuela no es una amenaza y que Obama debe derogar, debe eliminar ese decreto contra nuestro país. Ese trabajo, esa tarea y ese legado está presente, está vigente hoy en día, el pueblo así lo ha ratificado, sumándose también a este honorable y sentido acto que se realiza en la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. El jefe de Estado pues está acá encabezando este sentido acto que se realiza a Bernardo Álvarez. Es importante mencionar toda la trayectoria de este personaje en nuestro país y es que bueno, se desempeñó como embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos desde octubre del año 2015. Fue bicanciller para América del Norte, un incansable y comprometido luchador para la integración regional y en el año 2011 se desempeñó como embajador de Venezuela en España hasta el 2013. Es por eso que acá también ha llegado parte del cuerpo diplomático. También en el año 2013 se trabajó como secretario del ALBA y por eso expresaba también el presidente de la República Bolivariana de Venezuela su trabajo que fue un defensor del ALBA, de Petro Caribe. Fue presidente también de Petro Caribe y siempre defendió ese rol integrador de Petro Caribe y del ALBA. Acá se encuentran diferentes representantes del ALBA también para despedirlo, para rendirle honores. Y bueno, él siempre manifestaba en diferentes actos que este mecanismo era de indudable valor para nuestro país. Sin duda alguna pues es un sentido acto, un acto muy emblemático y muy merecido que se le rinda a este personaje tan importante de nuestro país. Nosotros pues desde acá, desde la Cancillería Venezolana, vamos a despedir esta transmisión que se realiza en homenaje a Bernardo Álvarez. Adelante estudio.